La historia de la pedagogía latinoamericana La idea de que vivimos en un momento de peligro, retomando palabras del filósofo alemán Walter Benjamin, del cual hace unos días se cumplieron 80 años de su trágica muerte. El filósofo nos invita a pensar la historia como uno de los caminos para encontrar, sino respuestas, pistas, para pensar las situaciones presentes. Cito, él dice, articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como fue, significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en un instante de peligro. Y también nos dice que, cito, el pasado lleva consigo, dice, temporal, existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Es decir, la historia no como un cuento de lo que ya pasó en sus diversas interpretaciones, sino como una tarea que colabora en la construcción de construcción de la memoria que nos constituye y que continúa la trama heredada, las tareas pendientes, lo no resuelto que regresa. Quizás hicimos posible que la pandemia sucediera, ¿no? Por la destrucción del hábitat quizás del virus que se expandió, por las condiciones sociopolítico-culturales de la globalización. En fin, de todas maneras no elegimos la pandemia, pero podemos elegir qué hacer con ella. Validar la historia, visitar la historia que nos constituye, que es memoria, nos permite tomar distancia de una situación dada, construir genealogía, desnaturalizar los modos de pensar el cotidiano, dar cuenta de aquello que nos resuena como obvio, como correcto, como instalado, pero que en realidad es solo la sedimentación de procesos de larga, corta y mediana duración. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué nos puede decir esa memoria pedagógica latinoamericana en este momento de peligro? Yo voy a organizar la presentación en cinco puntos para colaborar un poco en seguir estos minutos de presentación. En primer lugar, en Argentina, en el marco de una situación política y social complicada, no podemos sino dejar de recordar que la pedagogía siempre es a favor de y también es en contra de. No hay pedagogía que no se articule alguna perspectiva de futuro. Nosotros encontramos hoy que los sectores tradicionalmente privilegiados no están dispuestos a ceder sus privilegios y que si no han logrado convencer o confundir al conjunto del pueblo, entonces van en contra de sostener la gubernamentalidad en nombre de la República. Frente a esas situaciones coyunturales que además remiten a la historia del argentino en el marco de las luchas populares latinoamericanas, no podemos sino recordar que la pedagogía tiene que estar, la pedagogía necesariamente está en esa coyuntura. Y nos tenemos que preguntar desde una responsabilidad ética y política para qué estamos trabajando. Trabajando en el sentido amplio, trabajando como educadores rentados, trabajando como militantes sociales, trabajando como madres, padres, abuelas, abuelos, jefes, que transmitimos diversas formas y pedazos de la cultura y de los conocimientos acumulados. La segunda característica de esa tradición pedagógica latinoamericana, que ya la vengo repitiendo mucho, me parece central en esta coyuntura planetaria, es su perfil humanista. Que nace posiblemente con los pueblos originarios, que articulan parte de esa perspectiva a las lógicas culturales y evangélicas, religiosas, digamos, que trae el invasor. Y que en ese momento también aparece la defensa del indio. También podemos suponer, como siguiendo al filósofo argentino radicado en México, Enrique Dussel, que aparece la posibilidad de reconocer la otredad como algo diferente, que requiere ser respetado. Pero además, de una manera sencilla de plantear el tema del humanismo, lo voy a, sin entrar en toda la discusión que eso implicaría, simplemente decir que es una tradición que defiende la vida. En primer lugar, la vida biológica, pero también la vida social, la vida cultural de un pueblo. Ahora, esa vida biológica nos pone tan en evidencia hoy, ¿no?, la situación de pandemia, que nos ubica en la problemática del ambiente y el peligro de la destrucción del planeta. Me acuerdo de un graffiti que circuló mucho en las redes que decía, no queremos volver a tu normalidad, ¿no es cierto? No queremos volver a esa normalidad de una sociedad que tiene un modelo económico extractivo con la única lógica de la mera ganancia y la acumulación y que es completamente destructivo del planeta, pero también de los sujetos. Como es, como decía Dolina por la televisión, ese filósofo tan agudo, ¿no?, y tan fácil de entender muchas veces, decía, aman tanto el dinero que no se quieren desprender de él. Le han dedicado tantas horas de su vida, tanta energía a esa ganancia, que entonces, este, su amor está puesto ahí, no a la vida. Entonces no se quieren desprender de él, ¿no? Eso genera, entonces, cómo construir una pedagogía que ayude a otra sociedad, que no esté basada en el consumo, donde no sea imprescindible consumir, donde no sea imprescindible ir a un bar para encontrarse con los amigos, donde se pueda repartir en un momento de desesperación como este, se pueda suspender un poco la actividad y repartir lo acumulado para que podamos sobrevivir en un momento de crisis hasta poder retomar las acciones, ¿no es cierto? Entonces, seguro la enfermedad, el virus es un... tiene orígenes que no son solamente el orden de lo natural, pero la dificultad para combatirlo está fuertemente en el marco de las dificultades del capitalismo para generar otra cultura, descuidado, del reparto, de la solidaridad. Eso me parece que es parte de la agenda de la pedagogía latinoamericana, cómo colaborar en la creación de una cultura más humana, ¿no? Por eso digo, recuperando la tradición humanista de esa pedagogía. Tercer elemento, la escuela. La escuela en sus diversas formas, ¿sí? El centro educativo, a veces son los ámbitos de las organizaciones sociales que se transforman en espacios culturales. Ese lugar social que tiene... que podría tomar la tarea de colaborar a que la sociedad y los pueblos repiensen su situación existencial ayudados con el conocimiento acumulado, con el conocimiento hegemónico, con el conocimiento ancestral, acumulado por los pueblos, con el conocimiento acumulado por las sociedades. La escuela como lugar de creación y recreación de la cultura. No solamente en una lógica del reparto, ¿sí? Lo que ya está en los libros, en la ciencia, en otro lugar y que se reparte, sino como la lógica donde eso se recrea y se usa en favor de explicar y comprender una situación. Esa es la lógica, a mi manera de ver, de la pedagogía freiriana. El conocimiento al servicio de entender mi situación, que nunca es individual, que siempre es una sociedad, un grupo, mi situación histórica en el marco de un planeta, en el marco ayudado por las diferentes ciencias naturales y sociales, por la matemática, explicado por la lengua, etc. Para eso necesitamos que el derecho a la educación no sea solamente al acceso, permanencia y egreso, sino también al derecho a transformar la escuela. Cuarto elemento de estas características, en este mismo sentido, recordar que el contenido programático, como decía Freire, debe ser una, o debería ser una elección conseguida mediante un vínculo dialógico entre el que ocupa el lugar del educador y el que ocupa el lugar del educando. Entre el maestro y su estudiante, entre el profesor y su grupo, entre el Estado y la sociedad, entre los diversos sujetos que pueden ocupar ese lugar de educadores y aquel que lo va a recibir. ¿Qué es lo que quiere aprender? ¿Y para qué? Bueno, eso se construye en un vínculo de tipo dialógico que va a poner en cuestión la jerarquía de los saberes instalados. ¿Cuáles son los saberes que hoy en pandemia permiten sobrevivir a los grupos vulnerados, a los más pobres, que según nos enteramos hace muy poco no son minoritarios, lamentablemente en la Argentina. Son los saberes del cuidado, los saberes de la nutrición, también los saberes de la solidaridad, del compartir. No se sobrevive en contextos vulnerados en esta situación, aislándose de manera individualista. Es imposible. Entonces, esas formas culturales no son las formas hegemónicas y es la escuela el ámbito donde esta jerarquía de los saberes instalados por el conocimiento hegemónico se puede poner en discusión. Recuperar la escuela, ¿no? Bueno, recuperar, reforzarla, digo, ¿no? Porque por más que no hubo presencialidad, la escuela siguió sosteniendo su espacio de diversas maneras, a veces más o menos precarias, por el lado de la virtualidad, ¿no? Pero bueno, sostener la escuela como el lugar de la transmisión, de la relaboración de la cultura, de la articulación entre el saber hegemónico y los saberes cotidianos, entre el saber hegemónico y los saberes de jerarquizados, populares, que permiten a los pueblos construir vivienda, alimentar a los hijos, saber cuidarse entre sí. Quinto punto, el vínculo dialógico, donde la primera cosa que es importante, me parece marcar, es, por supuesto, el derecho a la conectividad, como antes fue el derecho al acceso al libro, se creaban bibliotecas, ¿no? Creaba el Estado Nacional, con Sarmiento, creaba bibliotecas, creaba el anarquismo, el socialismo, multiplicaban las bibliotecas. Bueno, necesitamos multiplicar los puntos de conectividad también, porque eso también es hoy derecho al conocimiento. También tenemos que saber que la conexión pedagógica no depende de su soporte. La conectividad no va a garantizar la conexión pedagógica, pero tampoco la presencialidad. Entonces, la construcción de ese puente, donde la transmisión cultural tiene sentido, y es posible, y es recibida, y se arma un diálogo, eso sigue siendo un punto de la agenda de la pedagogía latinoamericana, latinoamericanista, que vale la pena retomar. Y por último, la figura, ¿cómo no pensar? La figura del oprimido, cuando uno ve las marchas anti, diversas cosas, y muchas veces en contra de la cuarentena, en nombre de la libertad individual, en realidad, más bien parecen marchas antigobierno, en contra de un gobierno que no me representa, y entonces cualquier excusa parece válida para cuestionar al gobierno elegido democráticamente, pero sobre todo yo quiero enfatizar, preguntar, ¿hasta dónde no está jugando ahí la lógica del oprimido, la lógica de identificarse con aquello que lo oprime, la lógica de querer ser como aquel que le está restando, la lógica que no conoce otras formas de plenitud de la vida que no sean las instaladas por el capitalismo global y financiero, difundidas por los medios de comunicación, muy impulsadas por la publicidad, pero también difundidas como modelos de vida, ¿no?, en la televisión, incluso en el cine, y en diversos lugares. Entonces, la figura del oprimido no es solamente la del explotado en el terreno económico o la violencia contra la mujer, que es una figura de la opresión muy fuertemente puesta en escena por el feminismo y que hay que seguir profundizando esa lucha y esa figura, pero sobre todo reconocer que la pedagogía tiene algo para hacer ahí, tiene algo para hacer en buscar las maneras de colaborar en una deconstrucción que permita reconocerse en la figura del opresor y en la figura del oprimido. No solo por el lado del darse cuenta, sino también, y sobre todo, por el lado de tomar conciencia de la otra posibilidad. No solamente el darse cuenta de una situación presente, negativa o de menos plenitud de vida, sino también reconocer, vislumbrar, la posibilidad de una cosa diferente que además es viable, ¿no? Por supuesto estoy hablando de ese inédito viable que señalaba Freire, y la construcción de una novedad que es posible. Y en ese sentido, y para ir terminando, quisiera remarcar, recuerdo, a Hugo Semelman, el filósofo epistemólogo chileno radicado en México desde hace muchísimos años, que nos dejó lamentablemente hace poco, que decía, ¿no? Ninguna revolución nació en un proyecto revolucionario. Los procesos sociales se generan ahí, en terreno, a veces de manera invisible, y de golpe estallan y producen el acontecimiento. Entonces se generan las subjetividades políticas que van a construir procesos transformadores, no nacen de los escritorios, nacen en los procesos sociales. Y la pedagogía ahí es la dimensión que nos permite ver e intervenir en cómo la transmisión de los conocimientos de diverso tipo colaboran en la constitución de esos sujetos políticos capaces de transformar, o no, o capaces de sostener la opresión. Me parece que esa sigue siendo la agenda latinoamericana que se va a ver fuertemente, que puede ser un aporte muy importante en el proceso difícil que ya estamos viviendo y que va a continuar a medida que empecemos lentamente a salir de la situación de cuarentena y de peligro de contagio, ¿no? Las situaciones diversas que vamos a tener que afrontar incluyen el poder pensar una nueva, otra educación y hay mucho, mucho para aprender en la pedagogía latinoamericana y recordando a Benjamin, hay muchas tareas pendientes de las generaciones que no las pudieron completar y que vale la pena de ser retomadas. Muchas gracias. 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 Gracias.